El tren peregrino de San Nicolás El base traccionado por locomotora General Motors GT22 De trenes de Buenos Aires A continuación, coche Pullman El resto de la formación, coches Primera y Turista ¡Excelente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.